Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo, mire ilusiones Contigo aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas en alegrías Sé dichosa, yo contigo aprendí Contigo aprendí con ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí tu presencia, no la cambio por ninguna Después de un beso seré más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Yo nací el día en que te conocí En el teclado el maestro Fabián En el teclado el maestro Fabián Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo vivir mañana a mí sobre este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí ¡Aplausos! Ya nos echamos la bohemia Y ahí está el trío Los Panchos ¿Me acompañaste? ¡Ay qué rico!